Te veo, te veo Natalia Mera y Alex Almeida llegaron hasta la escuela de paracaidismo Los Garrapateros en San Vicente en la provincia de Manaví para según ellos romper paradigmas Se trata de esta inclusión sana y de esfuerzo propio Dos personas con discapacidad que nos demuestran que con trabajo conjunto se pueden armar historias Todo esto se lo contamos a continuación Mucho se dice que para hacer salto libre se deben tener nervios de acero Estas personas están preparadas física e intelectualmente para este deporte de alto riesgo Una aventura abierta para todos y todas En esta jornada sus tripulantes llevaban una historia consigo Se trata de Alex y Natalia Ellos perdieron la movilidad en sus piernas a causa de accidentes de tránsito Hoy luchan por tener una vida igualitaria Él es ingeniero en sistemas Ella ingeniera comercial Son en un alto porcentaje independientes La vida les ha quitado pero también les ha brindado La vida está llena de nuevas experiencias y vivir esto pues es único Pues que vengan, que disfruten, esta es una experiencia única y creo que nos ayuda a todos a crecer como personas Uno de los objetivos también es pues romper paradigmas Que sepa la gente con discapacidad como yo Que estas actividades están abiertas también y disponibles para nosotros y pues que debemos intentarlo Debemos disfrutar también de estas cosas Pues que los límites están en la cabeza y que la vida es una cuestión de actitud Así que, ¿cuál es tu excusa? Este proyecto fue planificado por Jorge Luis González Un guía experimentado que conjuntamente con la Escuela de Paracaidismo Los Garrapateros Cristalizaron el sueño de Alex y Natalia No existe ningún deporte en el mundo que derroche más adrenalina que el Paracaidismo Muchas personas lo necesitan, necesitamos descargarnos del estrés, de las cargas de trabajo que tenemos muchas veces Del estudio inclusive, pues este deporte es muy, diría yo, adecuado para poder descargar esas emociones fuertes O cargas fuertes que tenemos a través de una emoción fuerte La idea es que todo mundo vea que todo es posible en esta vida, que nada es imposible Y que la gente que tiene ganas de hacerlo sin algún tipo de discapacidad o con discapacidad Que venga a Escuela de Paracaidismo Los Garrapateros Esto es un deporte muy bonito, muy seguro Como ustedes pudieron ver es algo prácticamente familiar, en parcería, con amigos, con paracaidistas de todas partes del Ecuador Son gente muy experimentada y pues disfruten, disfruten de lo que hoy les ofrece el programa TVO Es momento de ponerse en marcha, el objetivo del día, vamos a conquistar el cielo Las charlas tenían que dar frutos, la planificación era para que Alex salte en Bahía Desde aquí vamos a observar la playa El sol quema, la espera es algo frustrante Pero sabemos que él está en el espacio y lo está disfrutando ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, espacias! natalia por otro lado su despliegue se lo realizará para que el aterrizaje sea en el mismo aeropuerto la caída libre es una modalidad del paracaidismo que consiste en descender sin desplegar el paracaídas se calcula que se baja entre 150 a 300 kilómetros por hora esta práctica deportiva es muy común en el mundo en sus inicios fue de carácter militar hoy se encuentra abierto en ramas y disciplinas llegó el momento de aterrizar el objetivo fue alcanzado el minuto que se supone que caes en caída libre pasa pero como que fueran 10 segundos pero es un momento de adrenalina pura en ese momento es increíble misión cumplida sí increíble es algo único con la adrenalina todavía pero súper feliz para la cobertura de este reportaje contamos con el apoyo del vehículo marca changán el cs 55 confianza en las carreteras y en esta ocasión en san vicente en la provincia de manaví con imágenes sorprendentes y que tienen nuestro estilo